¿Qué es el Consejo de Administración de la Provincia de Misiones? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Provincia de Misiones? ¿Qué es el Consejo de Administración 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 de Misiones? No son un deseo y una aspiración, sino que son una concreción real en el día a día en las aulas. Así que el 2 y el 3 de mayo son los dos días, también el 4 porque el lingüista internacional John Liske también se suma a esta actividad y va a trabajar desde su experticia y la experiencia que viene desarrollando hace décadas en la provincia. También va a ser su aporte, pero digo esos dos días nos vamos a concentrar todos en el hermoso espacio del Parque del Conocimiento para poder poner en valor, debatir, analizar y seguir fortaleciendo las líneas que hacen falta. Pero recordar a todos los misioneros que durante todos estos días, bien lo señaló Cristina, nos van a estar visitando colegas, pedagogos y personas vinculadas a los sistemas de alternancia de más de 20 países del mundo.